de noticias a diario en las de noticias a diario en las de noticias. Según el director de marketing del centro comercial, a medida que la noche llegaba, grandes multitudes continuaban llegando al establecimiento. El centro comercial tiene 240 tiendas, incluyendo varias tiendas nuevas y renovadas. Pasando a otras noticias, una mujer fue trasladada a un centro médico local después de que un conductor imprudente la atropelló y se dio a la fuga. El incidente ocurrió en el bloque 1400 de Palm Beach Lakes Boulevard, donde la mujer de 50 años fue encontrada en el suelo inconsciente. Hasta el momento no se tiene ningún rastro del sospechoso. Si usted tiene información que conduzca al arresto del responsable, debe comunicarse con la agencia de la policía más cercana o con el 911. En otros informes, un hombre y un bebé perecieron en un trágico accidente de tráfico ocurrido en horas de la tarde al noroeste de Miami-Dade. Cuatro personas quedaron atrapadas en el interior de los autos involucrados cuando los rescatistas del departamento de bomberos llegaron al lugar del accidente. Un hombre pudo salir con quemaduras menores y los socorristas lograron sacar a una mujer de uno de los autos envueltos en llamas. La mujer fue llevada al hospital Jackson Memorial y se encuentra en estado crítico, mientras que el otro sobreviviente fue atendido en el lugar del incidente. Por el momento, las víctimas no han sido identificadas, pero según informes de la policía, el conductor de uno de los automóviles y un niño que iba en el asiento trasero del vehículo murieron. En otros informes, el departamento de la policía del condado de Miami-Dade están pidiendo la ayuda de la comunidad para encontrar a una anciana que desapareció. Fina Fenelon, de 77 años, fue vista por última vez el pasado 23 de noviembre en las afueras de su casa, ubicada en la cuadra 1200 de la calle 110 del noroeste de Miami. Cualquier persona con información sobre el paradero de la mujer puede llamar a la línea de alto al crimen del condado de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Y el estudiante universitario acusado de haber asesinado a una pareja y de haber mordido el rostro del hombre muerto no tenía drogas alucinógenas en su organismo. Según informes, el acusado tenía rastros de marihuana cuando golpeó y apuñaló a la pareja en las afueras de su casa. El estudiante de 19 años, que se declaró inocente de homicidio en primer grado y otros cargos, podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable. Y una mujer del sur de la Florida comenzó a celebrar la temporada navideña en grande. Y es que la mujer se metió a nadar desnuda en una fuente de un lago localizado en un complejo de apartamentos. Rescatistas la encontraron en horas de la mañana sentada encima de la fuente. La mujer estaba en el lago de un complejo localizado en el 7525 al noroeste de la calle 44. Agentes del departamento de bomberos lograron rescatarla y llevarla a la orilla. Y este fue nuestro clip de noticias. Visítanos en noticias57.com y síguenos en las redes sociales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor.